Poder de tu voz, rey de corazón Poder de tu voz, rey de corazón Es un personaje mío bóndria Respondido por el brazo Hoy, así es el primer, lo voy a poner en el mar Ahora mismo quiero ver a todo el mundo con los vasos arriba Ya tú sabes, hoy se bebe, oh Todos vamos a morir un día, pero no todos vamos a vivir en esta vida Ven conmigo si tú lo quieres pasar y eres heavy Tú entra con él, yo me quedo en mi tenis Queda así, tiende de bien sexy, con un gozo que parece que me vea un chef Oh, dale y muévelo, como la ciudad de Nueva York Hoy no vamos a dormir, vamos a vivir como si se fuera a acabar todo Mañana, eres una estrella que se cayó, yo te voy a levantar Cualquier momento, solo falta ver tapar la champaña, let's go Una de las olas, volví a tener rosas, hay que gozar las dudas Que no lo dices, se me preparé, es sexy, es la clave, la fe en los espinas A mí te regaló un besos, que no lo dices, pero no le llamo No vamos a vivir como si se la smita, pero no le llamo Y casi una maldad, más fácil saldrá el fuego Sé que era imposible ponerte más linda, pero pasa cada vez que sonríes Dime que yo no te hablo mentira, yo sé que no vas a olvidar Lo que sientes en este momento, y yo tampoco debemos Levanta en nuestro trago a eso, lo único que falta es solo un beso La vida azul, 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 azul ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video